No es normal. Déjame en paz, ¿eh, papá? Cuando yo tenía tu edad, salía con chicas. Tenía un montón de novias, ¿sabes? Tenía una novia para cada día. Yo tengo mi música. Sí, tú tienes tu música. ¿Pero para qué? Para ti, para tus cascos. ¿Acaso yo oigo tu música? ¿La oye tu madre? ¿La oyen tus amigos? No tengo tiempo, ya te lo he dicho. Ya me lo has dicho. Ya me lo has dicho. No es normal. Cuando yo tenía tu edad, teníamos... Tú no tienes mi edad. Nadie tiene mi edad. O qué tema que a la gente no le guste mi música. Eh, ¿cómo sabes tú lo que le gusta a la gente? ¿Cómo les va a gustar tu música si no la oye? ¿Cómo van a apreciar tu talento y concederte becas y contratos y premios? Quizá no la aprecien nunca. Quizá muera sin que me descubran y mi espíritu alcanzará la gloria. Por favor. Hoy también no cumplió de mi vida.